Demasiado triste, demasiado solo Pasó los días tan lejos de ti El hombre que fue un día solo quedan trozos El cuerpo en pena que va por ahí Y mi mundo entero se derrumba Poco a poco, sé que te he perdido Lo debo admitir Y si te dañé, te juro, me arrepiento Yo cargaré mi culpabilidad Sé que no hay perdón por tanto sufrimiento Pero al final la estoy pasando mal Aunque a veces quiero ser indiferente Las horas sin ti son una eternidad Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo Me has desgarrado el alma Porque sin ti yo me pierdo Me asfixió y me ahogo Se me esfuma la esperanza De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir Si me devolvieras Si me devolvieras tan solo un momento De lo que fue nuestra felicidad De lo que fue nuestra felicidad No olvidaría todo y detendría el tiempo Para que tú no te vayas jamás Y aunque con los días las heridas sanarán Este ha sido amor Este ha sido amor De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir De todos modos que te vaya bien De todos modos te recordaré Y le pido a Dios mantener la fe Aunque no te vuelva a ver Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo Me has desgarrado el alma Y le pido a Dios